El amor es complicado Cuando el amor vuela junto al alma que es gemela Los ojos sueñan despiertos Y el corazón está abierto Y si pierdes los sentidos y te invaden los latidos Es que estás enamorándote Piensa bien lo que te digo Ya llegó el amor, ya llegó el amor Le abriste la puerta Ahora no lo dejes, no lo dejes escapar Ya llegó el amor, le abriste la puerta Ahora no lo dejes, no lo dejes escapar Si lo extrañas mucho, si no vives y se aleja Se ha formado una pareja, una unión sensacional Dura los que los dos quieren O lo que quiera el destino Aunque no soy adivino Sé que el nuestro va a durar Ya llegó el amor, le abriste la puerta Ahora no lo dejes, no lo dejes, no lo dejes No lo dejes escapar Cuando el amor vuela junto al alma que es gemela Los ojos sueñan despiertos y el corazón no está abierto Y si pierdes los sentidos y te invaden los latidos Es que estás enamorándote Piensa bien lo que te digo Piensa bien lo que te digo El amor es complicado Para estar enamorado Hay que sentirlo en la piel Cuando besas, cuando abrazas Todo lo que a ti te pasa Y si te pasa, cuando abrazas 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 Amén.